Volvemos a celebrar el 1 de mayo y lo hacemos con alegría, porque esta fecha supone siempre un impulso para una tarea muy socialista, la lucha por los derechos laborales. La guerra de Ucrania ha tomado el relevo de la pandemia. Otra vez asistimos al drama de miles de víctimas. Nos toca mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de este país y el deseo de una paz justa. En casa llegamos a esta fecha con un contexto de incertidumbre económica que afecta de forma especial a los más desfavorecidos, pero con influencias sobre amplias capas sociales por los precios de la energía y los alimentos. Todos los gobiernos, y en especial el gobierno de España, ha puesto en marcha mecanismos para protegernos de los efectos negativos de la crisis, con medidas para abaratar la luz y los combustibles. Hemos reforzado el escudo social y reformado el mercado laboral apoyados en el diálogo social. Los partidos y sindicatos nacionalistas o callan para tapar su error o se niegan a admitir que la reforma laboral fue un acierto, pero los datos están a la vista. Estos datos positivos, que también se dan en el conjunto de España, nos animan a seguir trabajando. Lo haremos desde los gobiernos y en la calle, con las propuestas y el programa socialista como guía y de la mano de los sindicatos hermanos. ¡Viva el primero de mayo!